Yo le hubiera dado el pin a otras personas. Se le fueron las luces a Adrià y a Raúl. ¡Qué capítulo más desastroso! Connie se ganó el pin. El team Franconi de nuevo pone a arder la convivencia. Raúl se desespera con Paola. Claudia poniendo leña al fuego. Vicky de Malquinio, que es muy raro en ella. Franco bailando. Y Carolina se sale de casi... Ay, no. Es que esto fue todo un show de los peores capítulos. O mejor, para ustedes, este tipo de situaciones les llama más la atención ver que se armen polémicas, que se agarren. Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se vayan, porque estoy mucho más aquí. El público quiere que Connie salga y de nuevo no solamente se salva por pura suerte, sino que no deja de hacer dramas con su ego sentriz. Y quítate el delantal. Ay, no lo puedo creer. Es la primera vez que tengo un pin. Me lo quería poner a mí y por suerte no pudo. Es increíble cómo una persona puede generar tanto malestar con solo verla o escuchar sus comentarios. Qué pecado, pero es. Qué desespera ver a esta mujer. Resume todo lo negativo que puede tener una persona. Cambia de parecer en segundos, como cuando se emocionó porque le iban a quitar el delantal a Franco. Ay, ya se quita el delantal negro. Le da abrazos, pero después le está diciendo otra vez este petargo. Él trata de bajar las armas y ella sigue. Es como una obsesión. Él me odia o algo siente porque... Es como mutuo a la vuelta, tanto el amor como lo... Y sigue y sigue. No me interesa si le va bien, si le va mal. Ojalá no tuviera que tenerlo cerca y recibir ni su violencia ni sus halagos, ¿sabes? No sabe cómo logró ganar ese pin. Por mí, no lo puedo creer, señor, eso es Cristo. Y nosotros tampoco con él. O bueno, sí, Paola es tan buena líder y tiene tanta potencia que logró que los dos más malos se quedaran beneficiados. Pero el momento más charro cuando Paola elige a Connie porque cocinó más. Es la segunda persona que más cocinó, pues la verdad fue Connie. Cuando los tres hicieron un trabajo en equipo, ay, no, pobre Franco, mucha paciencia. Así que bien hecho cuando le dijo sus verdades a Connie. ¿A quién? Connie Camelo. Yo considero que junto con Dominica y yo no estamos al mismo nivel del resto. Pero no debíamos mencionar a Dominica y si le hallo la razón de por qué no le puso el delantal negro a ellas y si a Vicky que no lo merecía. Para Vicky. Yo creo que me dio rabia también. Duro recibir este delantal, ¿ah? Se quedó sin palabras. Que conselo que te dan bueno y te pongan un delantal. Realmente ya se ha esforzado. La semana pasada la pasó muy mal y es entendible su mal genio. Además que ya es la que nos pone a reír, a carcajear, para pasarla bueno viendo este programa de Kaito y sus pucheros. Y para completar, Claudia prendiéndole fuego. No, 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 no. Es que estaba perversa con sus preguntas para hacer arder más la situación. Vicky, ¿cómo te luce el negro? ¿Cómo va? Muchas gracias, Claudia. Un poco de respiro fue cuando vimos el baile ridículo de Franco. ¿Qué es lo que tratamos? La cara de Rausch me representó. Él es demasiado expresivo como su malestar con Paola al no gustarle algunas responsabilidades de su fin. Ponerle a Paola un fin de inmunidad es pegarse un tiro en el pie. Rausch, por favor. Es ridículo. Es que es ridículo. Muy directo a veces. Ella que es tan dulce y calmada la iba alterando. ¿Ustedes creen que Paola es buena solo por su agenda, como dice Jaco? ¿O realmente tiene talento? ¿La quiero ir? No, no, no quiero. ¿No ponerle más? Ay, Jorge, mira, de verdad. ¿No le gusta ganar? Claro que me encanta ganar. Entonces no sé qué eje. Bueno, sí, señor. No, y para cerrar la noche, Claudia llama a Katerin para que viera el emplatado de Vicky, ya que la ha vacilado tanto con esto, burlándose de buena manera. Y ella muy obediente se va a chismosear cuando sácale que se altera Carolina. Fíjate, si supieras cómo está emplatando Vicky. Vea usted que hace acá, váyase. Chao. Esto estuvo Candela. ¿Qué tal les pareció a ustedes este capítulo? Y como siempre, con más resúmenes, entrevistas, curiosidades de la cultura y el entretenimiento, si es tu primera vez por aquí, pues cordialmente invitado a suscribirse. También nos vemos por allá en las redes sociales como Maritza Ariza, periodista. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Fue horrible. No me esperaba eso de ti. No, 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 ya. Me la abonó.